Una niña de seis años padecía una extraña y desconocida enfermedad. Cada hora del día, le aparecían en la piel unos zarpullidos verbosos y empezaba a escupir espuma blanca por la boca. Ante la grave situación la niña fue ingresada inmediatamente en el hospital de su ciudad donde, después de varias pruebas, los médicos consiguieron encontrar un antídoto que paliaba los síntomas. La niña estaría todavía unos días ingresada en observación para ver su evolución y sacar más conclusiones sobre la enfermedad. Por lo tanto su madre se quedaba con ella cada noche para estar con su hija. Que siempre que le era suministrado el antídoto pedía estar con su única, su preferida. Una noche, después de ser visitada por su médico, se quedó sola en su habitación. Mientras su madre hablaba con él en el pasillo. Cuando su madre escuchó el murmullo de su hija. Su madre abrió la puerta y vio que la niña estaba sentada en el borde de su cama. Hablando con su muñeca. La madre de la niña, muy disgustada la mandó irse a dormir. Le quitó la muñeca y la cerró la puerta. Esa misma noche, a su madre le tocaba velar por ella. Fue a ver cómo estaba su hija, y encontró la muñeca de nuevo en su cama, arropada, abrazada a la niña. No se lo explicaba, volvió a agarrar la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente. Su madre despertó oyendo el murmullo de su hija, y sintiendo curiosidad de lo que decía. Se hizo la dormida y empezó a escuchar. Entonces. Tengo que hacer eso, para que me cures la enfermedad. La madre no sabía qué pensar. Abrió los ojos y miró a su hija rápidamente. Y vio de nuevo la muñeca sentada al lado suyo, no la pudo decir nada. Porque en ese instante entró el médico, a decir que la niña estaba curada y que la iban a dar de alta. Al cabo de unos meses. Todo iba normal, hasta las costumbres de la niña. Una de las costumbres que tenía, era irse al puerto de su ciudad, y sentarse en el muelle a contemplar los peces que había en el mar. Se hizo de noche, y se levantó una fuerte tormenta. La niña seguía allí, y empezó a preocupar a su madre, esta llamó a la policía, pero al poco tiempo su madre se acordó de donde se encontraba su hija, en el muelle, fue allí corriendo y la gritó. ¿Dónde estabas me tenías muy preocupada, por qué me haces esto? Mira que tormenta, volvamos a casa. Pero la niña ni se inmutaba. Su madre se acercó a su hija. La puso la mano en el hombro y la dijo. Estás helada, por favor vas a volver a casa enseguida. Pero la niña seguía sin moverse. Y le susurró. Yo volveré a casa. Pero. Tú, mamá. No. Su madre la preguntó asustada. ¿Por qué? La niña volvió a susurrar. Porque vas a morir. La niña seguido de esto. Agarró a su madre del brazo y la empujó al furioso mar. Y se ahogó, la niña corrió hacia un bosque cercano. Y allí desapareció. Al cabo de unos años unos pescadores que había allí en el puerto. Pescaron con sus redes el cadáver de la madre. Y uno de ellos se fijó en que el cuerpo estaba agarrando una muñeca.